Brásigas, Alexios, un placer verte, vivo. Lo de Pilos no salió bien. Al menos no se llevaron mi brazo bueno. Me alegro de que estés bien. Me gustó recibir tu mensaje. Y a mí que te llegara a tiempo. Cuéntame lo que sucedió tras la batalla. Me encontraron herido. Me llevaron a Esparta y me dieron tiempo para curarme. Mi pierna no será la misma, pero no me mataron. No caímos fácilmente. A mí me capturaron y me llevaron a Atenas. ¿Atenas? Es echar sal a la herida. Prueba que aún hay trabajo por hacer. Siempre lo hay. Y Cleón está aquí. Está cerca, en algún lugar a extramuros de la ciudad. Pretende tomar Amphípolis. Por una vez va a luchar con sus hombres. Cayó en desgracia en Atenas. Necesita recuperar su respeto. ¿La ocasión de vengarse? Impediremos que eso suceda, ¿no? Cleón está aquí. Debemos actuar. Calma. Primero hay que encontrarlo. No superan el número. Y los espías dicen que ya ha pedido refuerzos a Atenas. Razón de más para actuar. Has probado tu valía. Es un riesgo, pero confío en ti. Vamos a detener a Cleón. Te doy mi palabra. Bien, vamos, rápido. Hoy daremos cuanto tenemos. Sin rendirse. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Madre! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, rápido! 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 ...con una lanzarrota. Tú no tienes un destino. Solo eres una herramienta del culto. Me alegro de que digas eso. Desde que nos conocimos, he estado intentando descubrir qué eres para mí. Una mala hierba que intenta ahogar y destruir todo cuanto planto. Y la mejor manera de arrancar la hierba es de raíz. ¡Casandra! De pequeña encontré un cachorro de león atrapado en un cebo. Mi amigo intentó liberarlo. Y entonces oí el gruñido mortal de su madre. Me quedé mirando como la leona cogió a mi amigo y lo destrozó. Incluso en el mundo salvaje una familia protege a su prole. ¡Yo te quería! Y aún te quiero. Esa la que amas está muerta. Y mi destino es muy claro. No dejaré que te interpongas. ¡Casandra! ¡Escúchame! Eres mi hermana. Intenté protegerte una vez y fallé. No volveré a fallar. Esto era de nuestro abuelo. Ya estás en casa. He hecho cosas terribles. Como todos, Casandra. Yo... Lo sé. Alexios, espera. Gracias. A veces hay que dar al mundo una imagen imponente, aunque el caos nos gobierne por dentro. Para ser el mejor no basta con fuerza bruta. Es la excusa de los débiles. Ahora verás quién es débil. Bueno, al menos la familia está junta. Voy a traer más vino. al final no estuvo mal, ¿a que no? Creía que no volvería a tener familia. Los designios de los dioses son un misterio. nunca sabes lo que han planeado. Nunca sabes lo que han planeado. Creo que no podemos culpar a los dioses esta vez, Barnabás. Las urnas son el barro con el que se hacen, Alexios. Las urnas son fáciles de romper. solo recuerda que pase lo que pase estaré a tu lado y el resto está esperándonos en el barco. Detrás de ti. Mira, me he mantenido con vida. Fue el cometido que te di, Sócrates. Sabía que lo conseguirías. Lo habría intentado aunque no me hubieras dicho nada. No es tan fácil como parece lo de sobrevivir. No quedamos muchos. Pues vamos a rendirles homenaje aunque ya no estén aquí una vez lo estuvieron. Acompáñame. Mi opinión sobre la muerte es nebulosa puesto que nada sé de ella. Ergo, sé que no debería tener de miedo. A mí tampoco me asusta. Pero a muchos sí porque no saben qué les depara la muerte. Sólo se puede confiar en lo que los dioses saben. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! Febe. Nunca llegó a ser una chiquilla. Yo le hablaba como si ya hubiera crecido. Lo hiciste por respeto a ella. Cuestiona tus elecciones, Alexios. Pero no dudes de ellas. Gracias por darle el entierro que merecía. Hay incontables más aquí en el Elíseo. Los benditos se han ganado esa felicidad eterna. Uno de ellos es el gran Pericles. Atenas le debe muchísimas cosas. No lo llamaban el primer ciudadano de Atenas por nada. Hizo muchas contribuciones pero también tuvo su vida. si hubiera compartido su carga. Solo lo conocimos como se mostraba pero ¿quién puede decir que ese no fuera realmente él? La guerra se lleva a tantos hasta a Brásidas. Es posible pero como espartano cumplió con su deber y murió en combate. Lo ayudé todo lo que pude. Era mi amigo. Lo venga sobreviviendo. Tendrá los honores de un héroe. La gente recordará cómo acabó Cleón. Unos soldados encontraron a Cleón en la playa. ¿Una baja de la guerra? No sabría decir. Cuesta recordar qué ocurre en el fragor del combate. Es igual. Espero que se pase una eternidad en el Tártaro por lo que hizo. ¿Seguro que nuestros amigos nos esperan en la luna? Brindaré por eso. No puedo negarme. Bueno, esto me ha proporcionado mucho material nuevo para mi próxima obra. Alexios mató al mercader como una acción de espionaje. Qué emocionante escribir una escena así. Aún no hay escena de amor. Deja que te dé la inspiración ahora. La belleza es efímera. Aprovechala bien, Alcibiades. Y por ello levanto mi copa. por nosotros que hemos persistido contra todo y por los que querían persistir. Un homenaje tan bueno como tu canto. Y por los dioses. Y ahora, querido profesor, creo que deberíamos irnos a dar una clase privada. Me temo que no he bebido bastante vino para ello, Alcibiades. Pues llenadle la copa. Ja, 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 ja. Alexios nunca tenía que haber sido así. Hace décadas un grupo de personas se reunió para sostener una teoría que creían que podía controlar el universo. Que el mundo funcionaba en partes iguales, orden y desorden. Algunos cayeron seducidos en los retorcidos brazos del caos y el culto de Cosmos nació. Abusaron de su poder y abocaron al mundo griego a una guerra eterna, la que tú debías detener. Al destruir el culto, conseguiste lo que yo no pude. Eres un héroe, pero tan desequilibrio tiene un precio, hijo mío. Porque sin caos rige el orden supremo, una pérdida de progreso y libertad. Aún hay esperanza, esperanza en ti y en el futuro que traerás. Debemos enmendar nuestros errores. Usa el bastón. Repara la grieta en el universo. El mundo depende de ti, Alexios. Debes volver a ser el héroe. ¿Tú también lo has visto, no? Una hermosura. ¿No crees? ¿Qué estás haciendo aquí? Has matado al último miembro del culto. Bueno, casi. ¿Qué? Interpretaba un papel, Alexios, el de sectaria. Ahora que han muerto, llega un nuevo orden mundial gracias a ti. ¿Y aceptaste sus normas, las del maldito culto? Las autoridades griegas no estaban haciendo las cosas bien. Lo que buscaba el culto era empezar de cero. Mediante la corrupción y el dinero sucio, ha muerto gente en una guerra inventada por ellos. Avivar la guerra fue uno de los métodos, sí, pero todo estaba bajo control, hasta que dejó de estarlo. Y de pronto, nada de lo que hacíamos me gustaba. Creía que Deimos estaba con vosotros. No de la forma que esperábamos. Como habrás comprobado, es incontrolable. Logró hacerse con el timón y lo sujetó con una mano más dura que la mía. Malaca, y estabas tras nosotros. No tras vuestro linaje. Gente como Leónidas, como tú, siempre fuisteis una amenaza. Pero me sorprendí al conocerte. No te pareces en nada, Deimos. ¿Por qué no usarme a mí sin más? Estaba a tu merced. Me hiciste ser optimista y creí que me ayudarías a derribar a un culto cada vez más corrupto. Y lo hiciste, aún sin saberlo. Sois todos iguales, egoístas y profundamente destructivos. Al principio todo era distinto. No pretendíamos destruir, sino cambiar de dirección. No lo entiendo. ¿Qué es esta pirámide? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué la tiene el culto? Yo también he intentado averiguarlo, pero para mí es igual de misteriosa que para ti. Hace décadas que el culto venera esta pirámide y la hemos usado para sustituir al oráculo de Delfos, el más respetado de todo el mundo griego. Aprovechar la confianza del pueblo en un panteón de dioses muertos nos ayudaría a remodelar la humanidad según nuestros intereses. La pirámide confiere el poder de ver los hilos del tiempo, pero solo a ciertas personas. Personas como Deimos y tu linaje. Pero tú también has visto algo. No sé cómo ni por qué, pero sí que me ha enseñado algo. ¿Qué viste? Te vi a ti. En la visión destruías la pirámide primero y el culto después. Vi lo que vendría a continuación. ¿Después del culto? Un nuevo tipo de orden dominado por el rey filósofo nos sustituirá. Se creará una tendencia en la que se pasará de los viejos dioses a una sociedad racional en un reino construido por el pueblo y para el pueblo. Y tengo que encontrar a alguien que lo guíe. Pero jamás podría lograrlo con el culto y su caótico régimen. Así que estoy dejando que ejecuten sus planes y que el culto de Cosmos se extinga de forma natural. Espera, ¿Pericles lo sabía? Quería protegerlo, así que se lo oculté. Se habría formado sus propias opiniones, pero en ningún caso debería haber muerto. Esa es la verdad. Él confiaba en ti, pero al final no lo protegiste. Igual estaría vivo si los hubieras detenido. Por los dioses que lo habría hecho de haber podido. Al matarlo, Deimos, supe que la causa estaba perdida. Debía retirarme. Vale. ¿Qué pasa ahora? Cambio de rumbo. Hacia una nueva república con un gobierno supremo. Un sueño que haré realidad. Pero sigue siendo un sueño y no muy realista. Ignora lo que sabes y usa la imaginación. Olvida la democracia. Basta de rojo y azul. Solo ciudadanos trabajando por el bien común. Es una locura. No funcionará Aspasia. No lo hizo antes. No es locura, sino iluminación. Cuando el pueblo de Atenas se entere de esto, entenderá que es lo que siempre quiso. Incluso tú. Tengo dudas. Has pasado toda tu vida pensando por ti mismo. Déjate llevar. Mi plan requiere que confíes en mí. Ven conmigo. Este futuro no es un sueño. No puedo dejarte continuar. Ya has causado bastante daño. Has destruido la Hélade. Me estás demostrando que no comprendes nada de lo que hacemos. Me equivoqué contigo. Yo también. Alexios. Hay mucho que hacer, fiel. Alexios. Se acerca una. Puedo soportar eso y más. No, no.